Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucelón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy es otro día especial, brillante, resplandeciente, dorado, como este sol maravilloso, ese dorado de la victoria, de que todos tenemos que llegar a sentir y obtener. Hoy vamos a hablar sobre este tema de nuestros hijos, la autoestima, cómo ellos se ven, cómo se perciben. Es tan importante la autoestima en nuestros hijos para que se sientan felices, satisfechos de quienes son ellos y también se puedan integrar fácilmente con sus amigos, amigas, con todas las personas que les rodean. Autoestima es una palabra muy fácil de entender y comprender, porque a veces las personas te preguntan, bueno, ¿y qué es la autoestima? Yo les digo, sencillo, divídela. Autoestima. Estímate, quiérete, cuídate, protégete, mímate, todo lo bueno que te puedas hacer y sentir, eso es tu autoestima. ¿Y cómo la desarrollamos? Pues hay muchas formas, pero la más importante es en la casa, con la mamá, con el papá, con la familia, cómo te refuerzan esas cosas positivas que tienes. Y te lo digo a ti, adolescente, a todos ustedes, jovencitos, niños que nos están viendo. Pero yo no les voy a hablar más del tema, tengo una invitada que me cae súper bien, es una amiga, ella es Gisela Espinosa, psicóloga y también es consultora de talento humano. Con ella vamos a hablar de ese tema tan bonito que es la autoestima en los adolescentes. Bienvenida, Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez aquí. Bueno, nos decía Karina algo muy importante, que era la autoestima. ¿Cómo la definiste? Me pareció maravilloso. Pero entendemos también que la autoestima está relacionada con los pensamientos, está relacionada con mi imagen, como tú decías, cómo te percibes, y también los sentimientos, ¿no? Pensamientos, sentimientos, imágenes. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que la autoestima, tenemos una alta autoestima, una baja autoestima, conforme a los pensamientos, sentimientos e imágenes que yo tengo de mí misma? La autoestima está relacionada de, para mí es una relación contigo misma, así como tú dijiste, cómo te percibes. Entonces, ¿qué relación yo tengo conmigo misma? Es mi autoestima. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que era para lo que nosotros veníamos a hablar. En este momento donde todas las emociones fluyen, ¿verdad? Los pensamientos, no nos sentimos partes de, esperamos mucho el que dirán. Es una etapa de adolecer. No estoy adoleciendo, estoy cambiando, estoy tomando mis propias decisiones, estoy viendo cómo me relaciono con el otro. Ya mis padres dejaron de serlo todo y ahora tengo otras interacciones sociales, mis amigos, mis primos, el profesor. Entonces, ya tengo otras interacciones. ¿Por qué en la adolescencia nos ocurre mucho que se puede desvirtuar la autoestima? Porque ahí comenzamos a escuchar a otras voces. Es decir, ya no solamente es lo que yo pienso de mí, sino lo que mi mejor amiga esté pensando de mí. Y como eso, lo que ella piensa me afecta. Entonces, es un tema muy importante. Muchas gracias por invitarme al mismo. Sé que vamos a desarrollar cosas maravillosas en este tema y que les van a servir al público que nos está viendo y que puedan desarrollar esta autoestima positiva. Así es. Este es un tema fundamental para usted como papá y como mamá. Conozca paso a paso. Cuando los chicos nacen, el primer año de edad, es tan importante el apego. Y todo lo que usted va haciendo a los dos años, tres años, cuatro años, hasta llegar a la cumbre, que es el número 12, el cumpleaños número 12. Todo lo que usted ha hecho en todo ese tiempo, en esos años, cómo amó a sus hijos, cómo los escuchó, cómo los trató, cómo los reforzó positivamente, inclusive cómo los disciplinó o si los castigó. Y qué heridas estos niños fueron adquiriendo porque usted como papá, como mamá, como familia, no sabía cómo tratarlos. Pues todo este conjunto de factores, sentimientos, emociones, palabras, conductas, dolores, alegrías, dieron forma a esa autoestima que a los 12 años de edad surge como un volcán en erupción y ahí usted va a descubrir qué es lo que hizo como madre, como padre. Y de paso a los 12 años, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos las hormonas. Claro. Comienzan a haber cambios, ¿no? Cambios en el cuerpo, en el humor, en lo que deseamos, en lo que sentimos. Es una etapa donde definitivamente a los padres los comprendo mucho. Los tengo en consulta también y pasan por este, a una añoranza. Yo digo que ellos viven un pequeño duelo, ¿no? Ya no es el niño, ya no necesita tanto de ti, ya no es tan dependiente, ya comienza a alejarse del padre, de la madre. Entonces viven ese duelo de que ya no es tan pequeño y tienen que aceptar que están creciendo, ¿no? Sí, así es. Ese duelo de que los hijos están queriendo ser independientes y la mamá le dice, oye, vamos, acompáñame a tal parte. ¿Qué es lo que dicen? No, no, mamá, por favor. No, yo me quedé en mi cuarto, estoy ocupado, la mamá le dice, ayúdame con tal cosa, no hacen caso y empieza el problema y empieza lo que se llama la edad del burro. Esos problemas que ellos no quieren hacer caso, no te escuchan, no se comunican, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vamos a hablar es cómo hacer que ellos se sientan bonitos, se sientan a gustos con su imagen física, cuando se ven al espejo, que se sientan plenos y no tengan que estar imitando a sus amigas o sus amigos para querer caer bien o tengan que cambiar distorsionar lo que ellos son para querer caerle bien a otros. Entonces, ¿cómo haríamos mi querida Gisela? Perfecto. Pues bueno, hay un dato importante que les traigo a todos los que están viéndonos y es que la persona encargada de desarrollar la autoestima en el ser humano es la madre. Si ustedes ya son adultos y ven que su autoestima a veces es como una ruleta rusa, yo los invito a que veamos cómo fue nuestra relación con nuestra mamá, porque la encargada de desarrollar la autoestima en el ser humano es la madre. ¿Por qué? Porque es la mamá la que refuerza los pensamientos del niño, adolescente y adulto. Yo les digo, yo voy a cumplir 36 años ahora el 22 de octubre y mi madre todavía reafirma mi autoestima. Cuando ella me dice, lo hiciste bien, Gisela, o qué bien te queda eso, o qué inteligente que eres. Esa reafirmación de tu madre o de la figura materna, porque en ocasiones a veces no es la mamá, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la hermana, reafirma esa autoestima. Así que les dejo ese dato para que veamos como madres qué estamos construyendo en nuestros hijos y entender, sin tampoco juzgarlas, que somos las responsables de tener una autoestima adecuada en esos futuros adultos. Muy bien, eso me encantó. Y muy bien porque María Montessori también nos dice lo mismo, me encanta. Lo que hace la madre en los primeros años de vida con respecto a su hijo, eso lo va a marcar para toda la vida. Y si no entra en terapia este joven o este adulto o este anciano, si no entra en terapia, se quedará con esas heridas del alma. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro programa Karina en Casa y estoy con la psicóloga Gisela Espinosa. En el primer bloque estuvimos hablando sobre qué es la autoestima y cómo se va formando. Lo hicimos fantástico en ocho minutos, o nueve minutos. Pues ahora en este segmento vamos a hablar sobre cómo lograr que nuestros hijos acepten su imagen física. Es algo tan controversial en estos tiempos que los chicos quieren cambiar su aspecto porque no se gustan o por la moda, por la influencia de otras personas. Entonces, es un dolor de cabeza, una preocupación tan grande actualmente para los padres. Sí, es algo que está ocurriendo mucho y es el tema de compararnos. Yo quiero parecerme a mi amiga que es delgada, que es alta, que es más popular. Entonces, en la adolescencia ¿qué ocurre? Que podemos hacer esos patrones. A ver, esta persona es famosa, bueno, popular como le dicen ellos, porque es más alto, porque es más fuerte o porque es más delgada, porque el cabello de ella es diferente al mío. Entonces, estas comparaciones llevan a afectar completamente la autoestima y es algo que los padres no podemos controlar. Pero sí podemos mitigar el sentimiento de nuestros hijos. Es decir, que se comparen, porque estamos en una etapa de descubrir, de explorar en la adolescencia. No podemos mitigarlo. Ellos van a compararse, van a tener estas comparaciones porque están explorando también su identidad. Pero ¿qué podemos hacerlo nosotros? Acompañarlos en este sentimiento. Recordarles que no existe el cuerpo perfecto. Hoy en día hay moda. Hoy en día está de moda, estar gordito, flaquito, ser alto, ser esbelto. Ahorita la moda es ser fic, ¿no? Quien no hace ejercicio no está en nada. No está de moda. Y subimos en las redes sociales que estamos haciendo ejercicio. Entonces, podemos acompañarlos, identificar ¿por qué te estás comparando? ¿Qué quieres? ¿Tener el físico de esa persona o ser popular como esa persona? ¿Qué es para ti ser popular? Para mí, lo importante en los padres, aunque los hijos no quieren hablar mucho, siempre es hacer preguntas que vayan directo a tener esa información. Los niños, los jóvenes hoy en día son sí, me fue bien. No, nada. Todo es texto, ¿no? Relacionamos más por el texto. Ojo, no digamos que también tenemos como padres estar metidos escuchando la música que escuchan, siguiendo las redes sociales que ellos tienen. No, no es necesario. Pero sí identificar mi hijo, ¿qué le apasiona? Ah, no, le apasiona este deporte o algún cantante o alguna figura, un influencer que ahorita está súper de moda. Entonces, identificar esa influencia que tiene y qué es lo que a mi hijo le atrae de ese influencer. ¿Cómo se puede comparar y evitar estas comparaciones? ¿Cuándo surgen las comparaciones, Karina? Definitivamente surgen cuando pensamos que eso tiene, eso está bien. Entonces, escucharlos y decir, ¿por qué crees que está bien? Y hacer esas preguntas que van a llevarnos a entender. Muy bien, muy bien, Gisela. Algo que tú dijiste, me encantó al principio del programa y yo creo que eso es lo básico, aunque a veces los hijos no lo reciben, no lo aceptan o lo rechazan. Pero un padre y una madre que está constantemente reforzando positivamente el aspecto físico de un hijo, de una hija y celebrando sus logros o el esfuerzo, el esfuerzo, a veces no el logro final, sino el esfuerzo que está haciendo para conseguir algo, ese niño va a estar más fortalecido y con una mejor autoestima. Si usted le dice a su hija o a su hijo qué bien que estás, qué bien luces o se lo dice de una forma positiva algo que tiene que corregir o le dice constantemente palabras, afirmaciones positivas, ese niño, aunque se le diga que no le cree, aunque le suba los hombros, aunque le diga no molestes, eso le está entrando en la cabecita y le está reforzando su buena imagen personal, física, emocional y también mental. Es un tema como muy complejo, ¿no? Es muy complejo eso de la autoestima de nuestros adolescentes y es todo un desafío para un padre y para una madre, inclusive para toda la familia. Por supuesto, yo creo que el desafío, Kari, está relacionado con cómo me comunico. Recuerden que ahorita los adolescentes no quieren comunicarse, o se comunican de otra manera, ¿no? A través del texto, a través de un video, se pueden comunicar de muchas maneras, entonces identifiquen cómo su hijo se está comunicando. Si se comunica a través de un abrazo, para él es importante un abrazo, un está bien, una palmadita. Identifiquemos el lenguaje de nuestros adolescentes y luego de eso sí, comencemos con los elogios. Recuerden que un elogio no solamente puede ser qué linda o qué lindo te ves hoy, sino qué bien hiciste esta tarea, ¿no? Qué bueno contar contigo. Esa es una frase muy fuerte para un adolescente. Qué bueno es contar contigo. Que un padre recuerde a su hijo, que cuenta con él, eso ayuda muchísimo porque ahí estás atacando muchas esferas. La física, la emocional, la psicológica. ¿Por qué? Porque cuento contigo. Tú eres alguien importante para mí. Es tan significativo como un te amo. A veces los jóvenes no quieren hacerlo, no quieren recibirlo. Eso te iba a decir, Giselle, muy bien, que la palabra te amo, te quiero y te amo, son dos palabras tan poderosas para nuestros hijos. Una de las primeras quejas que tienen los chicos con sus amigos es el decir, mi papá no me ama, o mi mamá no me ama, o no me quiere mi familia. Y es por el simple hecho de que nunca escuchan esas palabras de la boca de la madre, o de los miembros de la familia. Y esas palabras son mágicas, abren puertas, y usted se las tiene que repetir, y repetir, y repetir. De esta manera ese niño, esa niña, no va a tener pretexto para decir, mi papá y mi mamá no me ama, porque si usted no sabe cómo comunicarse, el poder de la palabra siempre funciona. Y el poder de la palabra positiva, positiva, deje de decir palabras fuertes, groseras, duras a sus hijos, porque eso les destruye la autoestima. Sobre ese tema de cómo estamos dañando la autoestima, ¿qué cosas deberían tener cuidado los padres en esta etapa, Gisela? ¿Qué decir, perdón, qué no decir, qué no hacer para que no destruyan esa autoestima? Bueno, la corrección es algo que en ocasiones se puede desvirtuar con la autoestima. Yo corrijo a mi hijo, que está bien corregirlo porque van a cometer errores, entender que la corrección no debe ir con la ira. Cuando dañamos la autoestima, cuando corregimos o llamamos la atención o hacemos cualquier castigo, cuando lo hacemos con ira. Cuando nosotros entendemos que esa corrección va desde el amor, es mucho más sensible poder no lastimar esa autoestima como tal. Muy bien, nos vamos a ir a un corte. En el otro corte vamos a explicarle un poquito cuáles son esas heridas que se forman en la adolescencia con nuestros hijos por la forma en que los tratamos. Y esas heridas son las que dañan, destruyen la autoestima. Y después tenemos problemas psicológicos, problemas conductuales. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karin en Casa. Recuerde que lo puede ver por YouTube, también este programa de televisión. También se pasa por las redes sociales. Así que si a usted le gustó, puede verlo las veces que quiera y recomendarlo. Y también déjeme sus recomendaciones de los temas que usted quiere que tratemos día a día. Bueno, estamos hablando sobre la autoestima de nuestros adolescentes. Estoy con la psicóloga Gisela Espinosa. Estamos hablando de este tema tan lindo y también tan agobiante para los padres cuando esas heridas que van formando traen una factura terrible. Una de las heridas, Gisela, que forman los padres de forma inconsciente es la herida del rechazo. Es una herida que trae una marca fatal en la autoestima de nuestros hijos. Por supuesto, la herida del rechazo es algo que nos acompaña de largo. Claro, lo tratamos en terapia, se puede mejorar, pero es tan importante identificar que este tipo de conductas en los padres y que en ocasiones lo hacen de manera inconsciente. Exacto. Yo entiendo y he tenido padres que han cometido muchos errores de manera inconsciente. Hoy en día, la mayoría de padres, los nuevos padres, que somos los millennials, que ya tenemos un poquito más de acceso a la tecnología, que estudiamos un poquito, identificamos qué no decir y qué decir. Pero a las personas que no tuvimos esa dicha y que al final nuestros padres cometieron algún error con nosotros, nosotros somos responsables hoy en día de no perpetuarlas. Eso siempre se los digo a mis pacientes. Es cierto, tu papá, tu mamá pudo haberte herido en tu infancia, pero no hagas que eso continúe de generación en generación. Cortar esas heridas. Y el rechazo, ¿dónde nace? En el momento en que yo saco a mi hijo y no le doy la importancia que él merece. Entonces, no le doy atención, no lo escucho cuando está pasando por un problema, sus opiniones no son escuchadas. Es decir, es una persona que no tiene ni voz ni voto, como dicen las abuelitas. Ahí nace el rechazo. Sí, o la palabrita clásica que no me molestes, en este momento no tengo tiempo. Esa palabra tan clásica que dicen los padres, crea una sensación de rechazo terrible. Sí, porque no hay tiempo nunca. Entonces, ya no te comunico, ya no le cuento lo que estoy sintiendo, ya no le pregunto porque nunca tiene tiempo. Así es. Entonces, es probable que tu hijo ya no se acerque. Y cuando ya son más grandes, están en la adolescencia, decimos, pero ¿por qué mi hijo no me cuenta las cosas? Porque en su mente, de niño, quedó grabado que tú no tenías tiempo para escuchar. Es cierto que en ocasiones vamos a estar ocupados porque el día a día y con la multitarea que tenemos, estamos copados con nuestra profesión, pero tenemos que sacar estos espacios que sean de valor. Jugar, escuchar, colorear. Tratar de no hacerlo con los dispositivos es algo que yo siempre digo, porque a veces creemos que por ver una serie con nuestros hijos, estamos compartiendo, es probable que sí. Pero tratemos de hacer cosas que sean más significativas. Sí, muy bien. Otra herida que usted debería evitar es la herida del abandono. Y esto ocurre cuando los padres se divorcian. Los hijos creen que el padre o la madre les abandonó porque hay tanta pelea, tanto conflicto en ese proceso del divorcio, que los chicos no entienden claramente o toman partido porque uno de los dos padres contamina la imagen del otro padre. Entonces, por los problemas de divorcio, a veces ese padre o esa madre no puede tener acceso a sus hijos porque se lo han prohibido. Pero como no se lo explican a los niños, a los jóvenes, piensan que los padres le han abandonado. Y es una herida muy dolorosa. Sí, por supuesto. Entender qué cierta información le doy a mis hijos. Es cierto que no le puedo dar una información muy detallada a un niño de 5 o 6 años que ve el divorcio como algo catastrófico, ¿verdad? Sí, es. Como para un adolescente. Entonces, entender a qué edad le comunico ciertas cosas a mis hijos. Y en un tema de divorcio que es una herida muy grande. El tema de las separaciones. Los niños creen que tienen que tomar partida. Entonces, si pasan con la mamá, se sienten que están defraudando al papá o viceversa. Ahí es donde tenemos nosotros desde la sabiduría y una vez más desde el amor enseñarle a nuestros hijos que el divorcio es entre pareja y no entre familia. Que la familia va a seguir existiendo. Así es, muy bien. Y otra herida que es clásica en las familias y que daña la autoestima es el sentimiento de injusticia. Cuando ese padre o esa madre dice, hay dos manzanas, tres manzanas. La más grande se la da al de acá. La más pequeña se la da al de acá. O a ti te doy dos frutillas. A ti te doy una, a ti te doy una, a ti te doy una. A ti te pongo a hacer más las tareas de la casa. A ti no te pongo a hacer nada. Esa herida de la injusticia que se puede presentar en diferentes aspectos también marca terriblemente la autoestima. Sí, completamente. Nos hace sentir que realmente no eres suficiente. Y la herida de no ser suficiente va relacionada con la autoestima. Entender que es probable que los padres tengan ciertas preferencias o lenguajes de comunicación directa con unos hijos que con otros. Pero al momento de poder hacer este tipo de cosas como entregar, educar, llamar la atención, tener estos espacios de amor, que sea equitativo. Y si no, si es probable que tenga más cercanía con un hijo que con otro, poder comunicárselo, ¿no? Voy a compartir el tiempo con tu hermana porque tu hermana le gusta, no sé, tal actividad. Después comparto contigo otra actividad. Y eso nos ayuda a mitigar esa herida. Muy bien. Me encanta que estemos hablando de estos temas porque a veces, como lo dijo muy bien Gisela, es de forma inconsciente que los padres hacen esto. Hay otros que lo hacen de forma consciente, pero la mayoría de forma inconsciente. Yo me acuerdo de Gisela una situación cuando éramos pequeñas con mis hermanas. Por ejemplo, a mi hermana, a una de mis hermanas no le gustaba el camarón. A la otra no le gustaba el pollo. A la otra no le gustaba la concha. Entonces el domingo mi mami decía, para complacerlas a todas les voy a hacer un poquito a cada una su comida preferida. Entonces realmente nos sentíamos amadas por mi madre y mimadas y aunque era un esfuerzo súper extra, era un esfuerzo más de la cuenta. Pero ese esfuerzo más de la cuenta, o sea, realmente hacía sentir a todos amados y maravillosos. Haga esos esfuerzos extras para que sus hijos se sientan mimados, amados y fortalecidos. Gisela, te quiero agradecer, Gisela. Te quiero agradecer por este programa. Ha sido muy lindo. ¿Algún teléfono de contacto o red social donde te puedan localizar las personas que están viendo este programa? Por supuesto. Nos pueden seguir en Instagram como Gisela Espinosa Psicóloga, en LinkedIn como Gisela Espinosa Loaiza. Y pues bueno, mi número de teléfono es 0983-843-3383. Muy bien. Yo siempre pregunto al de mis invitados y yo no doy el mío. En Instagram también me pueden encontrar como Cari de Cucalón, terapeuta familiar Cari de Cucalón. Con eso me despido. Recuerden, podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Escríbanos y estaremos atentos a sus comentarios. Nos despedimos. Hasta mañana.